Esta es una nueva sección de datos vaporizados, cosa que creíste cierta, pero al fin ya no lo son. Como por ejemplo, la permanencia de las franjas terceras de Thomas, el episodio de Thomas y Bob el constructor, y Patrick apareciendo en todos los episodios de llanante Pac. ¿Querés saber más? Quedate en este corto. Número 5 El título oficial de la serie siempre fue Thomas y sus amigos. El nombre auténtico de la serie en sus inicios fue Thomas Tetan Enshu, desde la temporada debut hasta el número 6, donde cambió simbólicamente a como actualmente se conoce Thomas and Friends. Esto afectó precisamente a gran parte de Latinoamérica, en donde la serie fue estrenada en 2002, mismo año que se cambió el nombre en Inglaterra. Algo parecido también se reportó en las comunidades anglosajonas en las que se creía que el título era Thomas el Tren, cuando este no está completo del todo. Resulta curioso como también intrigante que la serie modificó su título una vez cuando creías que siempre mantuvo el mismo. Aunque la vieja escuela y los cabezas de embudo como yo ya sepamos de su origen. Número 4 El sapo del episodio en Thomas Puedes Confiar tiene una línea de diálogo. Como lo fue con otros personajes secundarios, de vez en cuando suelen soltar algunas acotaciones para enmarcar más el guión, o cuando nadie les pidió su participación. En el episodio mencionado tras el accidente del azul, en una breve escena aparece un sapo quien está listo para decir algo, pero ¿adivinen qué? No dice nada. Simplemente emite un c***. Característicos de estos animales. Tan decepcionante como el reboot. Los dos quedamos así cuando creía que decía algo. Número 3 Thomas Percy el dragón es una historia de terrible series. La relación de la serie televisiva con la serie de los libros es tan estrecha que creo entender por qué se manifestó este pequeño error y si bien es fácil de justificarlo, también lo es de mentirlo. El episodio 7 de la temporada 3 es una historia atrapante y divertida en la que los amigos Thomas y Percy son encargados de llevar la atracción al desfile, pero antes el número 1 le juega varias bromas al verde. Un capítulo que es bien parecido a lo que se vio ante el reboot series con historias como Ghost Train. Aunque realmente este no fue creado por Wilbert y Christopher, es decir, no fue adaptado de ningún libro, sino que salió de las revistas Percy Night Out y Percy Antedragon de la mano de Brenner, dando toques misteriosos y controvertidos al dúo Thomas Percy. Y otra vez nos vemos enredados en la mezcla de historias producidas en eras distintas. Número 2 Henry es el principal protagonista del episodio El Bosque de Henry. El polémico momento de la disputa por el realismo es otro de los ejemplos de cómo un fallido recuerdo desencadena una confusión masiva en el que si un hecho sucedió o no, porque a nosotros también nos pasó. El Bosque de Henry es el episodio 9 de la temporada 3, en el que la locomotora de forma irónica toma las riendas de Greenpeace y defiende los colores de la naturaleza en contra de las intenciones del hombre quien quiere retirar parte de los árboles. El desarrollo de la trama es bien conocida por la intervención progresiva de los principales personajes de la serie, lo cual es un dato correcto. Pero, y acá viene la pifiada, también se cree que el 3 contribuyó en las líneas del diálogo del episodio, lo cual sucedió al revés. Henry participa en escenas audiovisuales, aunque solamente habla en dos oportunidades. Espero que el viento no dañe el bosque. ¿Qué pasará con todos los animales que viven aquí? Un descuido bastante interesante que quita mérito a la misión de Henry de conservar los árboles el solito. Digamos que el ecologista número 1 de Sodor, amante de los árboles, fue limitado a llorar. Es como los veganos que hacen funerales a cortes de carne. Número 1. La historia del Lamina se siona temporada 2. Parece contraproducente que el final del último episodio de la primera temporada tenga un cierre que fue descontinuado sin saber que este conectaba a otra historia. En los libros de la serie ferroviaria, esta historia seguía el hilo a una pintura para la reina. Dato que se olvidó o ignoró hasta la emisión de la temporada 4. Vos lo escuchaste, temporada 4. Pasaron 11 años para que esa historia parcialmente terminada tenga su desenlace acoplado con el inicio de otra historia. Pero bueno, cosas de la producción. Lo que algunas personas padecieron es que se creyó que esta historia fue continuada en la temporada 2, cuando en ningún momento aparece una continuación, sino que se dio luz verde a las adaptaciones de los libros de Christopher, quien comenzó a escribir. Una posible teoría de la confusión pudo haber sido la transmisión en conjunto de ambos episodios. Una práctica que se hacía en la televisión como también en los cassettes. Intencionados o no, estos fueron algunos ejemplos de datos vaporizados. Si conoces algún otro, comentalo y de paso, deja tu me gusta, suscríbete y activa la campanita. Próxima sección en breve.